Aquí estoy de nuevo chicos, vaya tela Encima ahora parece que esto no nos notifica bien ahora No me había notificado ni a mi, íbamos apañados Jodido el FIFA que se nos ha quedado pillado tío El modo carrera, que desgraciados que somos de verdad Que desgraciados que somos de verdad, al menos el vídeo se había grabado El vídeo, el partido joder Y que mala suerte tío que tenemos, pero que esto no puede ser A ver Pues va más atrasado esto tío No me llegan ni los mensajes Ten los pies en el suelo campeón, lo que te había dicho antes No, no quiero salir de modo carrera A ver, lo que quería mirar era una cosa, te he enviado solicitud Vale Alex, que estaba liado con la mierda esta, le he estado liando O sea, le he estado poniendo otra vez el directo Ahora cuando acabe el directo te acepto la solicitud Y poco más Que chicos, que seguimos igual Vamos a esperar el informe elogeador que nos había llegado Voy a esperar que no pasen a raro Porque si no, me da mi cabeza A ver, David Simón, nada Takefusa, Cubo, Rodrigo, vale, perfecto, esto había pasado antes Te ha llegado, hola crack, un saludo vuelo mal Bienvenido al directo crack, bienvenido de nuevo al canal Máquina, que grande Gracias por volver, de nada Alejandro, hombre Gracias a vosotros por volver chicos No más faltaría Vale, Dani se pira Muy bien, hasta luego A ver que no vuelva a pasar Si no, vale, ya no Bien Si no me he quedado un poco loco Vamos a ver porque nos han llegado los informes de los ojeadores Si no me equivoco What? Vale, aquí Eh, Carles Pérez, Nazanake Y, vale, pues básicamente Nazanake Básicamente Uf, es un poco carete, eh Este hombre de intentar ficharlo Vamos a ver A traspasos Centro de traspasos Más raya un poco, eh Lo del... Pensé que no haría el directo de nuevo Si, Alex, en verdad A ver, un ratito vamos a estar más Si es que hemos estado 45 minutos nada más Por lo menos media horita Así unos par de partiditos, no Ni que sea, chicos A ver Esto es muy caro Bailey carísimo Ah, Bailey no es tan caro, eh Entre 16 millones Si me pudiera sacar a este tío por 12 Sería un fichajazo, eh 12, 13 Por intentarlo Por intentarlo no va a ser Este cedido vendría Oh Vamos a ver si viene Carles Pérez cedido, ¿no? Cuando acabes este podrías hacer uno en tercera inglesa Busca hablar Rivero Bro, ahora lo buscamos, Manu Ah, lo buscamos ¿Para cuándo un amistoso? Nos dice vuelo mal De momento, chicos No sé Que tampoco hay mucho tiempo He vuelto Me he perdido algo Sí, no sé al final No sé al final el directo de antes Cuántos Walford Likes ha pillado 13 Walford Likes Nos hemos quedado en el de antes Si es que hubiéramos llegado a los 20 seguros, chicos Llevabais un ritmo increíble Tenemos 4 ahora mismo Espérate, porque esto se me cae A ver Ahí Cesión Vamos a intentar un añito Que si no el chaval no va a querer Vale, perfecto Ellos van a decir que paguemos más Ah, no Por nosotros 40-60 Es lo justo, creo yo Perfecto Ah, que sí A ver Vamos nosotros un poquito más No pasa nada Ya está Al final el chaval lo vale Al final el chaval lo vale A ver si quiere venir por eso Esa es otra Vale, a ver los otros centrales En Shoki El jugador ha fichado hace poco Vale, perfecto Chumi, nada Habíamos dicho Vale, pues básicamente Básicamente creo que el elegido Creo que el elegido Va a ser Eric Bailey, eh Que nos puede salir por 14-15 A lo mejor Vamos a intentarlo, chicos Me voy, noticia Alejandro Vale, Alejandro Que vaya muy bien, campeón Hasta la próxima, crack Cuando acabes este partido Este podría hacer uno en tercera inglesa Nos habría dicho Alejandro F en el chat Javier, pues básicamente Te has perdido Que se me acaba un directo Y he tenido que hacer otro, tío Básicamente es lo que te has perdido Ofrecer cantidad para el traspaso Vamos a ver Yo voy a intentar Tirar por los Bajini primero Espero que no se rayen 19-500 Vale, pero están abiertos A negociar 14-7 No queremos despegarnos de 19-500 No puedo ofrecer en mucho, tío No voy a tirar tanto Fichaje más caro no va a ser Bailey 15-600 Venga va, 15-600 15-600, chicos Bailey no es muy realista Vamos a pensarlo Pero cuánto vas a pensar Que mañana Que se acaba el periodo hoy De traspaso, chicos ¿Qué vas a pensar? Si hacemos estos dos fichajes Sobre la bocina Serían increíbles, eh Carles Pérez, cuidado, eh Como se bloquee otra vez De verdad Me da algo, eh FIFA, tío No me hagas la guarra Vale Eric Bailey 15-600 Nos dicen Vale Han aceptado, tío Han aceptado 15-600 Han aceptado 15-600 Ya, no sería realista Que viniera, la verdad, tío No sería muy realista, ¿no? Que viniera Viniera más realista Que mi fichaje por el Barcelona Ya, tío Pero muy barato, joder Me lo están dando Me lo están dando muy barato, chicos ¿Qué es que hace? Madre mía Esto me va como lojete, tío No, pero fíchalo Yo es que creo que, a ver 25 años por 15 millones ¿Sabes? Yo creo que es un buen fichaje, tío Además, luego le podemos sacar una rentabilidad increíble Yo a este lo vendo por 25 A ver, clave, obviamente Lo que pasa es que decís que no es realista Pero pensar Que al Depor lo ha comprado un jeque árabe, ¿eh? Que ha metido 50 millones para fichajes en el club Que hemos hecho un equipazo Ignorar cláusula A ver, ignorar A ver si ellos dicen Ah, vale, pues nada Sin cláusula Perfecto A ver, lo de los partidos No me gusta, como ya sabéis El sueldo y la prima Me parecen muy bien Vale, quiere un poco más Vale, perfecto A caballo regalado no se le mira al dentado Como dice mi padre Grande, chicos Y en este directo, pues a cuánto llegaremos En el de antes habían sido 13 13 Walford Likes en el de antes Nos hemos quedado Lástima que se haya quedado pillado Y vamos a ver los fichajes que hemos hecho Eric Bailey Carlos Baca De la Vega Casillas Babá Montes Tevez Y estamos esperando a Carles Tevez A ver si quiere venir Y nos hemos dejado en todo esto Tampoco nos hemos dejado Hostia, digas Hostia, 100 millones Ni mucho menos Vamos a mirarlo Vamos a mirarlo 44 millones Vale A ver Yo creo A ver Pasa que ha venido el jeque Y ha metido pasta Si no, obviamente es inviable Pero que tampoco Para lo que hemos fichado es tanto Ha aceptado Ha aceptado la sesión, chicos Pues se viene Se viene Carles Vaya equipazo, por favor Quiero ver la prensa que dice Porque madre mía Es la prensa que dice de los fichajes Club Manchester acepta la oferta de 15 millones A ver qué dicen por aquí de este fichaje Todos se encandilan en su debut Bailey número 29 Ahora cambiaremos los números Chavales Ahora ha cambiado El Depor ha anunciado en su sitio web Que ha cerrado el traspaso de Bailey Por 15,600 tal Y según una tal Un otro lado se mostró encantado Que madre mía, tío Es que es un regalo Encima se ha bajado el sueldo Para venir The hell Y vamos a ver cómo queda la plantilla Ya, eh Porque esto, cuidado Esto, cuidado El Lampralopoulos Este lo quito de aquí Para tu casa ¿Dónde está Bailey? Bailey aquí Increíble, Bailey Y también Vamos a quitar Y se va a ir para su casa O Akeche o Shiba Y va a ser Shiba Diréis, ¿por qué? Pues básicamente Porque Akeche De la casa Akeche no lo vamos a echar Bailey Madre mía Y Carles Pérez Que va a tener que jugar En vez de Mollejo, eh Obviamente Aunque Mollejo Es que también Mollejito El tío ha metido un golito En su segundo partido No está nada mal No está nada mal Sí, quiero guardar los cambios De momento lo dejamos así Carles Pérez De suplente Y nada más No es nuestro jugador Irá entrando Eh... Continuamos Ya Plantilla cerrada O sea, plantilla cerrada Hasta el mercado invernal Si vienen ofertas Para vender Pues no vamos a decir Que no Vale, perfecto Acaba de abrir La verdad Que pones pasa, tío Estaban a tener En voz bajita Y me gusta siempre Escuchar algo Bueno, vale, si no El Aliaspor Vamos, está interés En el fichaje De Alex Bergantinos Vamos a ver Alex Bergantinos Es que es un histórico Del club Yo quiero que se retire aquí Creo que nos lo vamos a quedar Porque de suplente Además Lo tengo de suplente Por si tiene que ir entrando Es que no sé qué hacer Vale, me lo quedo Me lo quedo, chicos Tío, es historia del Deporvaje Continuamos, chavales Ni caso a la oferta Ni caso a nada Y vamos Va, que quiero ya jugar Vamos ya Que quiero ya jugar Y probar los nuevos fichajes 611 millones gastados Hoy Es increíble, tío Es increíble, chicos F en el chat por Chimuelo Hola, crack Gran partidazo del Español ayer La verdad que sí Defensivamente O sea, la presión Que hizo el Español ayer Muy, muy intensa Y muy, muy buena, eh Me gustó muchísimo El juego del Español Hay que decirlo Y ahí está Un puntito Un puntito rescatado Casi en el final Como aquel que dice Y Que sabe a oro Un punto que sabe a tres Básicamente Oferta por Bergantino Nada A través ¿Cuánto se ha gastado? 846 millones Burrada Fichaje de Borja Valle 6 millones 200 Y sería para el mercado de invierno, eh Me lo voy a quedar Hasta mitad de temporada Porque va a ir jugando Y Luego ya veremos A ver Luego ya veremos A ver Qué hacemos con Borjita Valle De momento es titular En el equipo Nada, me lo voy a Me lo tengo que dar La gente se ha ido A la cabalgata Pues sí, normal También es que lo que ha hecho El directo ha sido una putada Chavales Ni más ni menos Estábamos de lujo aquí Un montón de gente Pasándolo bien Y se nos ha tenido que caer Bueno, caer no Básicamente quedar pillado El FIFA Básicamente quedar pillado El FIFA Vamos con el siguiente partido Contra el Rayo Valle ¿Por qué me ha vibrado El mando ahora? Me ha vibrado El mando solo Simula Dice Paola Un saludo Paola Bienvenida de nuevo Vamos a ir jugando Ya sabéis que jugamos Los partidos Y si simulamos Sería en casa Y contra un rival Un poco inferior En el caso del Rayo Lo veo Lo veo potente Y quiero probar Los debutantes Eh Un momento Un momento ¿Has visto al chino Celebrando el gol de Buley Con la camiseta del Barça? Hostia no tío No lo he visto Tomás No lo he visto Tomás Quiero hacer una cosa Quiero hacer los dorsales Que bueno Grande el chino Grande ese chino Menú de plantilla Dorsales Dorsales Estadísticas A ver A Casillas le vamos a dar el 1 Obviously El 1 for Iker Encima no lo lleva nadie Vale Eric Bailey Le voy a dar el 3 Si lo tiene Soma Pues se lo quitamos a Soma César Montes Le vamos a dar el 4 Eh Boveda David Simon Valentín Gerard Valentín Hostia Pero este buen lateral Tío Y lo tenemos cedido Lo mismo lo recupero Y encima el Lugo A un rival Me cago en mi cabeza Va, va, va Que le vamos a dar No, 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 no Liberar jugador No, que me da un infarto Por favor Cambiar dorsal Ah, vale Le vamos a dar un número potente Un número de decir Destructor de juegos A ver El 15 le voy a dar El 15 le voy a dar A ver Musa Wagen Me voy a ver todos los capítulos de este modo carrera Walfers Me encanta Grande Alex Me alegro muchísimo Me alegro muchísimo Campeón Walfers El empate Tampoco podemos pedir mucho más Y bueno Sí, la verdad que sí Muy contento A Tevez que le damos Tío Es que a Tevez le tenemos que dar El número que se merece Tevez Que es el 10 Por favor Eh, Carles Pérez Le vamos a dar el dorsal que le hayan dado Vamos a dar otro El 20 va Para Carles Mollejo ¿Cuál tiene? El 11 Pues te quedas el 11 Pedrito de la Vega Pedrito ¿Cuál te damos a ti campeón? Un número potente también El 14 Pues el 14 El 7 no se me lo hemos dado a nadie Y se lo daremos a Vaca, eh, creo O el 9 a Vaca El 9 a Vaca ¿Quién lleva el 9? Cristian Santos Pues el 9 para Vaca A Borja Valle Le daremos el 7 A Borja Valle Ya lo llevas Pues ya está No he dicho nada No he dicho nada Roland lo tenemos cedido Pero mira a quién tenemos cedido Si es que tenemos a gente buena cedida ¿Este qué hace cedido? Un delantero nivel 74 Por favor, chicos ¿Qué pasa Walfers? ¿Qué tal? Mousa Wage Ahora miramos a Mousa A ver Jeremy Un saludo Jeremy O Panda Grande Panda Bienvenido al canal de nuevo campeón Bienvenido al directo Qué grandes chicos A ver, vamos a buscar a Wage Como nos decía Moya Mousa Wage Vamos a dar observación Que se quede en la listita Porque tiene muy buena pinta Este chaval Tiene muy buena pinta Vale, nosotros vamos al lío Vamos con el rayo Vamos contra el rayo Vamos a debutar O van a debutar Los nuevos fichajes En este caso Y yo voy a mirar un momento Yo voy a mirar un momento Esos Walfers Likes A ver cómo van Siete Walfers Likes Chicos, estamos a tres de los diez Estamos a tres de los diez Simula Nos decía Paola de nuevo Blas River Hostia, Manu Ahora cuando acabe el partido Lo busco Discúlpame Ya sabéis Muchos nombres Al final es complicado Lo dicho Habíamos puesto el equipo titular Ya, perfecto Vale, todo bien Vamos al lío ¿Quién es capitán? No Es todo mal Capitán tiene que ser un tío Del club, eh Por favor Tío Ya está Vale, al lío, chavales Vengo ahora Nos dice Mil Dale Ols Please Nos dice Nada Se juega contra el rayo Paola Aquí los partidos Los solemos jugar La verdad No digo que no simule A veces Pero casi siempre los jugamos Los modos carreras Son A mí por lo menos Personalmente Me gusta jugarlos Y más para probar equipos Probar jugadores No sé Yo creo que puede estar guay Puede estar guay el partido Y si ganamos Pues mejor Claro Si perdemos No va a estar nada guay Y más con los dorsales nuevos Quiero ver cómo se desenvolupan Los jugadores Los nuevos fichajes Eric Bailey Ahí en el centro de la defensa Ha venido y juega El primer día O sea, es increíble No hace falta Ni que entre en este hombre Vaya bombazo Que ha pegado El depor Con Bailey Está en las El marca Y el mundo deportivo Y el esporte Y todos los periódicos De la prensa española Flipando con el fichaje Del deportivo De la coruña El jeque se ha dejado La pasta Para traer a A no O sea A jugadores con nombre A jugadores buenos Y sobre todo A Eric Bailey Un jugador con una proyección Increíble Que para este club Tú ves Como tener a Sergio Ramos No, muy bien el equipo Responde bien I like it Uy, vaquita ¿Qué has hecho? Ay, vaca No Sí No Vamos, va equipo Come on Fuera ese balón Vamos No, eh Fuera juego Fuera juego, no No hay fuera juego Uy, uy, uy Vale, santo Madre de Dios el santo Qué grande Por favor, chicos El santo va a demostrar mucho En segundo Hacerme caso Él quiere retirarse Por todo lo grande Y lo vamos a intentar Subiendo a primera Si podemos Hacer un buen papel En copa Y por qué no O sea Por qué no ganar La copa del rey Y clasificarnos a Para la Europa League De hecho Recordar en el modo carrera Con el Sunderland En segunda división Ganamos la FA Cup Si no me equivoco Y subimos a primera Con el billete Para Europa En el bolsillo Básicamente Llegamos al final Y la perdimos Estrepitosamente A ver Están muy bien cerrados Eh, la verdad O sea Que se ha acabado la lista Perfecto Bien Tírale Ah Vale, vale Vamos, vaca Lucha Lucha, tío Qué es ese cabezazo Vamos Bien Bien Esa presión suya Suya, suya, suya Ficha Víctor Gómez El lateral derecho Del español De la cantera Hombre Lo que pasa Que Bueno Lo podemos buscar También Pero el guague Este tiene una pinta Increíble Bien Vámonos Vámonos El Deport Vamos, Víctor Vamos, mollejito Que te da la oportunidad Me metiste gol Me respondiste bien De la Vega No No Qué manera, tío De en el último momento Joderme de esta manera Servidor, por favor Vamos No Vale, vale, vale Nada Imposible Imposible, chicos Vamos, chavales Vamos a por esa victoria Tres puntos muy importantes También es el campo Del Rayo Real, eh Estadio de Vallecas Qué guapo Tengo un amigo Que es del Rayo Un saludo desde aquí Para el Sargento Lucho Bien Perfecta esa jugada Fuera juego, tío Pero baja Antes a recibir Carlitos Ah, no ¿Quién eras, tío? Era Borja Vale, bien Vaca, tío Tú de espaldas Tienes que jugar bien No me está gustando Como me está respondiendo El equipo, eh De verdad lo digo No Vamos fuera ese balón Vamos, chicos Vamos, va, chavales Vamos, va, deportivo Tírale de la veguita Tírale de la veguita Tírale de la veguita Quería hacer un modo carrera Con un equipo de segunda Pero no sé con cuál Me da igual Primero o segunda ¿Cuál me recomiendas? Hombre El Zaragoza El Deportivo El Cádiz Son buenos equipos Que a mí me gustan Que estuve barajando Para el modo carrera Pero al final Por la situación Pues cogí el Deport Por la situación Que vive en la vida real Joder Me molaría Que subiera a primera Otra vez Pero está teniendo Una temporada Muy, muy mala Y a ver qué pasa A ver qué pasa al final Me falta movimiento Y mi equipo Básicamente porque El rayo está Muy cerrado atrás Bueno, bueno De la veguita Por favor Vamos, negrito Ya, vamos Va, por favor Ah Vamos, va Campeón Vamos, Calvito Ayuda ahí un poquito Venga, hasta luego ¿Qué me querías hacer tú? Vale, va ¿Salimos o qué? Que estás estático Está jugando muy mal Mi equipo, eh Está jugando mi equipo Muy, muy mal Necesito revulsivos, tío También hay que decir Que es Casi todo el equipo Es nuevo Al final Tienen que compenetrarse Tienen que conocer El juego de cada uno No Bien Vale, Iker Sacada del santo, eh Sacada del santo Quería decir de España Tienes Rocket League No lo tengo, Alex No lo tengo A mí me daría Que el recreativo De vuelva a subir Pero me da que es difícil Un poquito, ¿no? Pero Hombre, Alex Pues no sé De la liga, en verdad Ahora mismo el español Con la situación que está Yo la verdad Que piraría por ahí Va a debutar Carlas, eh Yo lo siento Por Víctor Mollejo, tío Pero tiene que debutar Carlas Pérez Porque creo que nos va Nos va a dar velocidad En esa banda Nos va a dar buen juego Que a ver si nos da el gol El santo nos ha salvado Dos clarísimas, eh Vamos, va, chicos Ay, ¿qué dices? Ay, ¿qué me dices? Qué suerte, por favor Es que le dejan irse solo No me lo puedo yo creer, eh, tío Se merecen en verdad Meterme el jodido gol, tío Mi equipo no está haciendo nada O sea, cuando salga la rueda de la prensa Como esto acabe así O perdamos Vamos, va Vaca Vaca, por favor Vamos, va Bien Sí Vamos, Tevez ¡No! What the hell What the... Pues yo me pillaría el español, Alex Disculpa que salte ahora con eso Pero Qué basto, tío Movimiento, ¿qué? ¿No os movéis? Vamos, hostia Vamos, va Y encima les va a favorecer a ellos Bien, ayudado Vamos, chicos No, pero Vamos, va, quita Ah, lucha Lucha Y tienes que lucharme tú Que eres bueno Joder, vaca Vamos, va Parece que han trao carlas Y la cosa cambia un poco El equipo se ha espabilado Vamos, va, va No sé cómo le pega a este tío Por eso no le pega ¿No hay fuera de juego? Oh, no había fuera de juego Sí Vale, vale, vale Por un pelito Y al final Estoy pensando en tres equipos Málaga, Mallorca O Racing de Santander Equipos dormidos Ah, pero entonces de segunda ¿No? De España Había entendido de primera Hombre, el Racing Hombre, el Racing molaría El Racing es un histórico De... Vaya Ahora el rayo Se está limitando A defender Básicamente Básicamente a defender Y espérate Que no llegue en una contra Y te den pa'l pelo Tengo que hacer cambios Bien Uy, cómo me he ido de fácil Vamos, vaca No, tío Si es que esas me las tienes que meter Es que es increíble, tío Si fallamos eso El error es nuestro, tío Vamos Borja Valle, tío Borja Valle, chaval Enorme Borja Valle Menos mal que ha rescatado a su depor, tío Ni fichaje ni leches Y mira dónde la ha puesto, compañero Ha dicho He fallado 3 o 4 Pues toma, párate esta Mallorca de primera Hombre, yo es cierto también Pero bueno Que para mí lo ha visto Llevaba tantos años ahí En el pozo Pues lo dicho Yo me pondría el... El Racing De esos tres que me has dicho El Racing me molaría Y sería un modo carrera Bastante entretenido, seguro Así que yo Mi opinión es el Racing Menos mal, tío Ya no he hecho ni cambios, tío Me da igual Vamos Valle Te has salido, eh Campeón con el gol O sea, literal Gol y asistencia Vaya penalti Que me acaba de hacer Se lo merece tirar Borja Valle, tío Pero Borja Valle Es tan... Tan buen compañero Que se lo va a dar A Carlitos Vaca De verdad A ver Gracias Entonces con el Racing A muerte Grande Tíralo con el portero No, hombre No, no, no No vamos a faltar al respeto Hombre, lo debería tirar Tevez, eh Realmente lo va a tirar Tevez Respect for Tevez Cómo no Es la máquina Se lo tiene que parar La máquina, chicos La máquina sabe Dónde lo vas a tirar Básicamente, o sea A ver Va, va Por favor Final del partido ¿No? Ponla A ver si nos deja Vale, no me dejas ponerla Pero victoria para el Depor Victoria muy importante En un campo muy difícil El del Rayo Es un campo muy difícil El estadio de Vallecas El estadio que aprieta mucho Menos en un fondo Que lo tienen abandonado Sin grado Tienen un muro ahí puesto Y una foto Vallecas no tiene luces Se decía Qué basto, chico Bueno Vale, este no vamos a hacer Ni entrevista Me he rayado con el equipo Y paso la entrevista ¿Tienes Club Pro? O creo uno Dicen que tengo Yo la verdad que no lo creé A lo mejor lo creé Y no me acuerdo Pero bueno Si quieres crear uno A mí me da igual Yo crearé otro igualmente Voy a tirar a la derecha Alex y mira Se la ha parado Qué mala suerte Hemos tenido Chicos voy a aprovechar Para decir que si estáis de paso Que si os mola lo que veis Pues que se agradecería Muchísimo un like Una suscripción Que vamos a por esos 810 Porque hemos llegado A los 805 Chavales increíblemente Y que nada Muchas gracias Ni más ni menos Vamos a ver Siguiente partido A ver Albacete Partido complicado También No sé si jugamos en casa Vale Jugamos en casita Chicos A ver Calendario Luego Que se viene Vale Albacete Sporting Después Numancia Cádiz No la liga Es una liga Muy muy difícil La verdad Voy a empezar Moco carajo En el racing Ahora mientras que te veo Grande Alex Vale pues vamos a jugar Contra Albacete Arregla yo mismo el problema Por favor César Montes Convocar la selección Estos errores No pueden pasar Que convoquen A un jugador mío Cuando lo tengo yo En mi equipo Tío Por favor No más Estas cosas A ver Central ¿Dónde están Gafas? Vale Perfecto David Simón Tenemos a Bóveda Es que David Simón No es malo It's not bad It's not bad Voy a empezar tal Vale chicos Pues vamos al lío Contra Albacete Otra vez Si le he quitado No jodas Hay otro Olo con Eida Silva Venga hasta luego Con la selección Me quitan a Cone Muchas gracias Y me quitan a la Silva También Muchísimas gracias Está gel tío Nada No pasa nada Chicos Vosotros quitarme lo que queráis Yo La liga sigue Obviamente Vale Local Contra el Alba A ellos le vamos a poner La de Visitante Obviamente Hostia Aquí está Zozulia Madre mía La que se ha liado Con Zozulia La que se ha liado Con Zozulia Chicos Mañana llegan Los Tots Y tengo bastantes Sobres preparados Para abrir 11 Walford Life Por cierto Si llegamos a 13 Superamos el El récord Del anterior Que ha sido Hace nada Que se nos ha caído Vamos a ver Si lo igualamos Ni que sea Chicos Durante este partido Que desgraciadamente Yo creo que ya En Racing voy a hacer Fichajes reales Dale ahí A ver si puede volver Canales al club Sergio Canales Que debutó en el Racing Se la sacó Con el Racing Esa temporada Y lo fichó El Madrid Después de eso O sea Fue increíble Metió dos o tres Golazos Increíble Sergio Canales Era un niño El Peter Pan Y no veas Que basto Y estamos Contra el equipo De Zozulia Madre mía El huevo Que tiene Vaca Eh Pita la faltita Luego las hago yo Y las pitas Tío Luego las hago yo Y las pitas Muy fácil Esto es como el futchampion La peña tirando Corriendo para arriba Y nada más ¿Sabes? Bien Bien Vámonos Vamos mollejito Bien Eso me ha gustado Vamos allá Sí Vamos Vaca Lucha Ay al palo Cómo no Ay al palo Cómo no Para no fallar A la costumbre De Walford Games O de Walford G O de Walford G Junior Da igual Con quién juguemos Los palos siempre Madre mía El pase ese Borjita Valle No me lo hagas Canales lo dejas En el Betis Vale Tomar acierto Canales Es un discípulo De Loren Hacemos el engaño Arrastramos uno de ahí No hace nada Vamos con De La Veguita Que se la da Víctor Moy Egipto Que no hace una No voy a callar Vamos Va 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 Bien Soma con quién Con Eric Bailey Vaya fichajazo Que se ha hecho el Deportivo Y además Sobre la bocina Increíble Nadie se lo esperaba Pero el jeque vino Y dijo O sea Cómo que no tenemos Un buen central Nada Nada Ficha a Bailey Pero de una Y aquí está Aquí está Además Fichamos a Bailey Un jugador que conoce La liga española Categorías inferiores También Ya sabéis que es Canterano del Real Club Deportivo Español Ahí donde lo veis Vamos Borjita Joder Esta peña presiona Esta peña presiona Y bastante Ah Era muy difícil Tío Es que le he visto Tarde el pase Ojo Vamos Bailey Toraco Vaya toraco Que hemos fichado Sí De la vellita Vamos De la vellita Vamos Pedrito Vale Vale Bien provocada Canal 6 Contra la vez Le han dado Despacos Que no veas Es un jugador Que le gusta Tener el balón En el pie Y al final Eso a la gente No le gusta No sé por qué Bueno a ver Claro Sufrirlo en contra Es jodido Vamos Madre mía Borja Valle Pero que tienes En el pie Pero que tienes En el pie Semejante cacao Madre de Dios Sí, sí, sí Todo lo que tú quieras Campeón Todo lo que tú quieras Campeón Me pito el sombrero Barra gorra De verdad Vaya sacada De nepe Que está haciendo así Mira Sacada Sacada Qué basto Mira, mira Mira como revienta Entra el área Y páratelo Y páratelo Campeón Vamos Va Minuto 29 1-0 Contra Albacete Balompié Albacete BP Albacete Balompié Vamos Real Beti Balompié Hola Llegué algo tarde Un saludo Alonzo Bienvenido al directo Bienvenido al canal De nuevo crack Bueno, un poquito Pero bueno También el directo Que hemos hecho Ha comenzado en otro directo Se ha caído Ya llevamos Una horita y media Por ahí A lo mejor Entre los dos directos Presiona ahí O sea Ahora ya llega el momento Que no se la quitas Ya llega el momento Que tú intentas Quitársela Y te dicen Perdona En otra ocasión Vale, va Minuto 35 La toca Eric Bailey Uy, Bailey No me la líes Presiona muy bien Esta gente Muy bien Y muy intenso Arriba ¿Qué haces, tío? Era Zozulia ¿Qué va a hacer El imbécil? Vamos, va Por favor Mollejo No Mollejo No I don't like it Te estoy dando oportunidades Pero Se me está quedando La paciencia, tío No What the fuck Carlitos Bien, Iker Es que el portero Va sobrado La verdad Que de portero Vamos sobrados Pasa que los pases Habría que Enseñarle a estas alturas Así que Ahora Vamos, Pedrito Da la vaca Vaca A ver Para esto han venido Vaca Vaca, vaca, vaca Está acabando con mi paciencia Han chufado un gol Sí, está bien Pero ha tenido ocasiones Muy claras En estos dos partidos Y Tiene que ser online No estoy conectado ahora Creo que están desconectados Que a veces se pone a jugar Mi novia también Y lo ponen desconectado Ella Para que no le inviten Ni cosas raras Y es que ni me acuerdo A veces de colocarlos A ver Yo es que a veces Ni me acuerdo Datos del partido Vamos a ver Cómo va la cosa Bueno, una ocasión Efectividad Estamos siendo muy efectivos En esta liga Hay que decirlo El partido de antes Dos ocasiones Dos goles Eso me gusta mucho Y dice mucho del Deportivo Y de los fichajes Que hemos hecho Quieren decir que son acertados Porque tampoco estamos Concediendo muchas ocasiones Vale, me estoy poniendo malo Y me pica Se me cae el moquillo Todo el rato Venga, hasta luego Es que de la vellita Tienes que tirar un poco Más para arriba Compañero Vamos Pedrito Ah ¿Tú no veas gamer? Bueno, no Gamer O sea, le gusta jugar a veces Tampoco juega mucho El último juego que se pasó Uff No puedes pitar penalti El último juego que se pasó Fue el de Tomb Raider Creo, si no me equivoco Las arenas del tiempo Le molan esos juegos Prince of Persia Tomb Raider Vamos, va Vamos, Bailey Sácame bien el balón Campeón Bien 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 Perfecto Vaca Vaca Sí, Borjita Sí, Borjita Me mete el cuerpo muy bien Minuto 59 En este partido Sí que tendré que hacer cambios Tío, si no La gente empezará a decir Este pago No hace cambios ¿O qué? Vamos, vamos Llejito Bien Cómo juega este equipo Uy Madre mía Yo hice pase de clase Es Valle Y Valle te hace cosas como esta Madre mía Pero que sacadas Se pega este hombre Tío, por favor A ver un momentito Vamos a hacer cambios Voy a darle descansito a Tevez Ya que creo que está Ha jugado bien Vamos a jugar Con Akeche Vamos a darle minutos Avergantiños también Por Bama un poquito Y va a entrar Carlos Pérez En esta ocasión Por Víctor Mollejo Vamos chicos Vamos Deportivo Bien, bien, bien Bien Valle Muy, muy bien Valle Me gusta esa confianza Que ha pillado O sea Ya los partidos Siguen metiendo goles Falta el golito De Vaca, tío Es lo que he hecho de menos Y me gustaría ganar Un partido por más de 1-0 Si es posible Bien Vamos Vaca, tío Es que estás muy lento Le está costando Incorporarse al club Si sigue a este paso No descarto una posible venta En el mercado invernal Uff Carlas Carletes Bien ganan Sominoi Vamos, hombre En mi carrera Boca Buenos Aires Fichó a Casillas No juegas Qué grande Molaría, eh La vida real Fliparía Iker Con ese fútbol Oye Oye Qué pasa Vale Bien Santo Bien Santo Vámonos Va Bien Tocando entre líneas Vamos Porjita Lucha Joven Me está ganando Todos los unos contra unos Te pavo, eh Todos los unos contra unos Me los está Ah Bien Ey Falta, ¿no? Da el Fuera ese balón Vale La mierda Minuto 80 Hay que aguantar Minar el resultado Minar el minuto 0-0 Cabeza Bien Vamos Por favor Está muy mal El equipo No sé qué cojones Ha pasado esta segunda parte Pero Madre mía Y si ya le dan Esos rebotes Bien Bien Vamos Vaca A ver qué eres capaz de hacer Hombre Bien Vamos Carles No te pillan Ay De la vera La intención era muy buena Chicos Pero bueno No ha entrado la ocasión No ha entrado la ocasión Hay que estar contento Y hay que intentar aguantar Estos 5 minutos Tío Porque si no Nos tenemos un poco A la holy shit Es algo que no me gustaría Vamos Va Por favor Cuidado FIFA Handicap Servidor O lo que sea Que haya aquí en mi habitación Sobrevolando No aparezcas Si es posible Only Si es posible Como decía antes Solo si es posible Bien 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 Muy buena jugada Vamos Vaca Está muy mal Carlos Está muy mal Vaca Está muy muy mal Carlos Vaca Valfermía Al insta ¿Qué pasa en el insta? Hola de nuevo Nos dice Javier De nuevo Voy a mirar Un momento Directo chavales 6 de octubre 6 de octubre Me sale la de 6 de octubre Ah vale Otra que nos pasa ahora Mujas Vamos a ver Vamos a ver el gol Vamos a ver el gol Vamos a ver el gol que nos ha dado el partido Pero fijaros como revienta por Jabay Forme final Forme final Sobre Isa Diop Erick García Vale Vamos a ver la clasificación Primeros con 12 puntos Segundo el Zaragoza Enorme Zaragoza Tercero el Cádiz Cuarto el Giron Alcorcón y Las Palmas Muy buenos equipos ahí Muy buenos equipos la verdad Y chavales Vamos a ir dejando el directo aquí Vale Tengo que ir a sacar a la perra Tengo que hacer de cenar también Tengo que hacer varias cosas Tengo que jugar un montón Al Cifa Luego a Champions Y poco más que decir Que muchísimas gracias Por haber estado esta tarde conmigo Bueno Diría este fin de semana Porque al final Ayer también Un apoyo increíble Al directo 206 visualizaciones El directo de ayer O sea Chapo Para quitarse el sombrero Barra gorra con vosotros Y poco más que deciros Que muchísimas gracias Que nos vemos en el siguiente Que mañana intentaré hacer clubes Pero por la tarde Si puedo Y si no Pues lo siento el fin de Y nada Alex Javier Alonso Otra vez Alex también Tomás Paola Emil Todos los que habéis estado en el directo Jeremy Elías Muchísimas gracias a todos Nos vemos en el siguiente Ya sabéis Si veis el directo cuando se resuba Dejad un buen like Suscribiros si no lo estáis Vamos a ver si llegamos A esos 810 Ahora agregaremos a Alex Y nada chicos Aupa Zaragoza Como dice Javier Aupa Depor Aupa Cádiz Aupa todos Y aupa todos vosotros chicos Nos vemos en el siguiente Y como siempre Que vaya todo Muy, 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 muy Muy bien chavales Que sois unos grandes Ahí Que sois unos grandes Que sois unos grandes Que sois unos grandes